Todos los cuentos que se han creado por otras historias serán cambiados Pero peleando y peleando le ganaré ¿Dónde está? Ay, pero si es que poco me falta ¡No! ¡Poco me falta! ¡No! ¡No! Pues con mi cama roca yo sin la heroína más arriba ¿Tendrá un taladro que me preste? Ay, por supuesto, pero es que no me preste Gracias, pero no se moleste Donde todos puedan compartir Dejar tu ego y recuerda ser feliz Sueña, canta y ríe de verdad Entre todos se puede lograr Solo uno Solo uno